saludos comunidad biocéntrica hoy no he tenido tiempo de preparar el vídeo de la semana pero sí que quiero compartir con todas vosotras en lo que estoy laboreando que se trata de este libro que puede que conozcas seguramente si eres de la comunidad biocéntrica este tema es un tema bien interesante y por supuesto en la formación se habla porque es la base de la integración afectivo motora y epistemológica que propone la vida y curiosamente verás que en la formación el monocordio sale como referencia y entonces aquí lo volvemos a tener y te voy a leer el monocordio que es un instrumento musical y al cual se refiere robert fluth y del que rolando toro se bueno lo cita para explicarnos por qué la inteligencia afectiva es la base de todas las inteligencias y todo esto tiene que ver con los patrones del orden cósmico entonces te voy a leer el texto de robert fluth de 1617 y dice así el monocordio que es este instrumento que es este instrumento dice es el principio interno que desde el centro de todo produce la armonía de toda la vida en el cosmos tensando la cuerda dios puede regular el gran acorde la conciencia de la materia entre el empírio y la tierra el intro el instrumento está dividido en una octava superior ideal activa y una octava inferior material y pasiva ambas octavas se dividen a su vez en cuartas y quintas el principio inmaterial superior se mueve a lo largo de los intérvalos hasta la materia sombría y el sol en el punto de intersección recibe una fuerza transformadora si leemos entre líneas veremos que aquí está hablando por supuesto de pitágoras pero también del patrón universal de la vida de la espiral áurea de la música de las esferas de la flor de la vida del itching o sea de todas las grandes verdades que se manifiestan en todo en todo el mundo a través de las de la sabiduría perenne de la sabiduría originaria que es la que fundamenta todos los libros llamados sagrados de toda la cultura de la tierra de la humanidad en diferentes dialécticas por supuesto pero todas siguiendo un mismo patrón seguidamente rolando habla de la inteligencia como un holograma entonces dice la capacidad de descubrir significados coherentes entre sistemas u objetos separados constituye una función esencialmente vinculada a la inteligencia como holograma para entenderla la inteligencia es intangible pero para entenderla usamos un holograma donde poder espejar aquello que que parece que es un patrón que organiza la vida lo espejamos para poder verlo y conocerlo entonces la inteligencia es una función que establece redes de significados equivalencias paralelismos y correlatos entre hechos primitivamente separados un ejemplo de esta inteligencia holística capaz de relacionar la parte con el todo y el todo con la parte dentro de campos unificados es la inteligencia de pitágoras y actualmente la de aquellos pensadores de la complejidad de la teoría de la complejidad de edgar morín y otros pitágoras relacionadas matemáticas con la música y con la astronomía instruyendo la armonía intuyendo la armonía de las esferas y vinculando al hombre con el universo él dio origen a una verdadera cosmogonía los intervalos musicales fueron comparados con las órbitas de los planetas pitágoras pitágoras fue filósofo y poeta creó una ética impugnando los sacrificios humanos entonces hay aquí la construcción del cosmos pitagórico según el esquema de la octava entonces aquí nos habla nos explica que aquí en el centro a partir de este centro armónico se generan ocho octavas fíjate una dos tres cuatro cinco seis siete ocho esto es matemática y estos números se repiten constantemente como patrón universal de la vida en pitágoras en platón con los cinco platónico con cinco hexagramas en fin es toda una estructura de patrones muy muy interesante que se repite a lo largo de toda la humanidad entonces lo que vamos a hacer a partir de la semana bueno en las próximas en los próximos vídeos es desarrollar un poco esto porque me parece muy interesante profundizar en esta en esta parte que tiene que ver con 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 lo que se llama espiritualidad que en realidad no es nada más que conocimiento del ser porque cuando estamos hablando de espiritualidad de materialidad de 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 esoterismo y eso y y exoterismo entonces estas palabras tienen un peso muy pesado valga la redundancia porque están cargadas de 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 una historia en la cual está basada en en pérdidas y en vencedores y ganadores y en el bien y el mal y en conceptos que son dualistas pero de 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 la dualidad reduccionista por lo tanto es una realidad que está siempre en competencia cuando en realidad la la dualidad existe pero complementaria entonces esta es la base de biodanza y me parece muy interesante que podamos profundizar en ella y y desmitificar todo lo que se llama espiritualidad y lo que se separa de la espiritualidad de 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 la ciencia entendida como algo tangible pues me parece interesante que podamos ya reunir o sea unificar estos pensamientos porque estamos en un momento en el que eh bueno no hay eh excusas para eh para no hablar de la unidad porque todo es uno entonces esto no es un estándar eh de la new wish que eh con todo el respeto del mundo se llega la new wish llega a una superficialidad que bueno que está muy bien para las personas que a que así les convenga pero nosotros y nosotras que lo que nos interesa es la profundidad pues vamos más allá y entonces es el momento de empezar a dejar de hablar de una manera reduccionista y y ampliar este vocabulario y este compartir desde esta unidad que se basa en la sabiduría perenne así que espero y deseo que que te inspire este tema este tema para seguir compartiendo contigo de una manera bueno como más estructurada que este primer vídeo que es solo como introductorio entonces te agradezco muchísimo que la comunidad de youtube que la comunidad de youtube sigue creciendo extraordinariamente o sea estamos en ochocientos y pico seguidores y a mí me produce una gran satisfacción ver que que estos temas que son técnicos o sea pues que que siguen interesando que interesan a la comunidad biocéntrica y que no solo eso sino que que los inspiran nos ayudan a todos eh no solo a mí que 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 estoy eh eh elaborando en ellos sino a las personas que me devuelven los mensajes de 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 gratitud de 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 en fin de estoy muy agradecida entonces recordarte también que el día 10 de junio que es este sábado próximo va a haber el precongreso de educación biocéntrica que se va a dar en octubre en argentina entonces en la finalidad de este precongreso es ah co-crear juntas el programa del congreso y esto es práctica biocéntrica y es así como nos debemos mover siempre y ahí vamos eh practicando entonces esta es una es el precongreso está abierto gratuito y todas las personas son bienvenidas Así que te voy a dejar el enlace para el formulario si quieres inscribirte y mantenernos unidas de una forma u otra. Te agradezco mucho tu atención y hasta pronto. Amor y saludo. Amor y saludo.